Dentro del módulo 3 titulado Sociedades de la Información, Globalización y Educación para la Transformación y Preservación de la Vida en todas sus manifestaciones, se pretende construir una postura crítica frente a las sociedades de la información, globalización y educación para la transformación y preservación de la vida en todas sus manifestaciones, es decir, desde la bioética. Como resultado de aprendizaje se espera distinguir, interpretar y sintetizar críticamente las nuevas sociedades de la información, globalización y educación para la defensa de la vida en todas sus manifestaciones. Se hará énfasis en este módulo en tres dimensiones de la acción humana que son, obrar, hacer y comunicar. Ahora bien, en este módulo se proponen tres actividades. Primera, hacer un mapa conceptual con las ideas o categorías más importantes de este módulo. Esta actividad tiene un valor del 30%. Segunda actividad, elaborar un video de forma individual de entre 3 a 6 minutos donde se responda a dos preguntas formuladas en la guía didáctica. Esta actividad tiene un valor del 50%. Tercera actividad, cargar en la plataforma el mapa conceptual y el video. En el foro de discusión, hacer comentarios del trabajo de al menos dos compañeros del curso. Esta actividad tiene un valor del 20%. Finalmente, como parte de este proceso pedagógico e investigativo, se adjuntan algunos recursos bibliográficos para el afianzamiento y el refuerzo del aprendizaje y la comprensión de este módulo. Bienvenidos.